...donde ellos pueden verlo ahorita o en manera diferida, pero tenemos una grande, enorme audiencia que nos visitan a través de esta página de internet y en estos momentos, como ustedes ya lo saben, estamos transmitiendo en vivo a muchos lugares, a muchos lugares donde hay gente que tiene mucha necesidad de la Palabra de nuestro Dios. Saludos para todos ellos, para todos nuestros amados hermanos que nos visitan a través de esta página de internet. Bueno, amados míos, pues vamos a darle a nuestro Dios nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestra adoración, lealtad y fidelidad al saber que Él es digno de que reciba todo honor y toda honra y toda gloria. Vamos a orar. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, al estar delante de Ti en este momento, Señor, en Tu presencia, estamos rogándote, Padre Dios, que Tú hagas bendición en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, para recibir esta hermosa y maravillosa Palabra. Señor, Señor, te damos a Ti todo reconocimiento y toda acción de gracias. Recibe, Señor, del corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, la gratitud, la alabanza que cada uno de ellos, Señor, puede darte y que te entrega a Ti, Padre Dios, porque Tú lo mereces, porque Tú eres bueno, Señor. Y ahora, Señor, por favor, te rogamos que Tú bendigas, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, la Palabra que Tú nos vas a dar. Bendice la Padre Dios en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, 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 amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar sus lugares, estamos aquí para darle a nuestro Dios toda esta alabanza. Bueno, pues, hermanos, gracias porque tenemos el privilegio de tomar la sustancia de su Palabra, tenemos el privilegio de tomar de su nombre. Voy a pedirles, por favor, que nadie esté en esas ventanas porque hace ocho días desconectaron el cable y se dejó de transmitir. Por favor, Este Dani. Bueno, nada más les quiero aclarar que nadie esté recargado en esas ventanas por fuera, porque hace ocho días desconectaron la energía eléctrica y se suspendió la transmisión y mucha gente está viendo por Internet estas predicaciones, estos estudios. All right, muy bien, gracias. Bueno, tengo que hacer algunas remembranzas de lo que hemos estado estudiando en estos últimos días. En estos días, tuvimos una hermosísima velada vigilia de oración en unión con nuestros hermanos de Quito, de Guayaquil y de muchos otros lugares que estuvieron con nosotros en esta transmisión en vivo, donde tuvimos nuestra vigilia correspondiente al mes de mayo. Si Dios quiere, si Dios lo permite, estaremos en nuestra próxima vigilia el 27 de junio. 27 de junio, creo que estoy bien en las fechas, a menos que nuestro hermano Fabián, que nos escucha allá en Guayaquil, me corrija. Pero están todos invitados para nuestras vigilias que hemos tenido durante ya casi dos años o más. Ya perdí la cuenta, pero eso no es trascendental. De manera que, bueno, necesito hacer un pequeño repaso para todos ustedes, pero básicamente, mis hermanos, estoy preparándome para hablar un poquito para cada uno de ustedes acerca de los acontecimientos que están sucediendo en derredor de este mundo que ya está a punto de que todo esto acabe y termine, por lo menos para aquellos que en su carrera espiritual delante de Dios están ejerciendo. A lo largo de todo esto que Dios nos ha estado dando en algunos meses atrás, Dios nos ha dado bastantes mensajes maravillosos, hermosos, como siempre ha sido, pero en forma muy especial, Dios nos ha hablado acerca de tomar en nuestras manos la espada de la sangre. Esto ha sido muy importante para cada uno de ustedes que han estado trabajando en esta iglesia, en unión con la hermandad divina que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios nos ha dado una espada de sangre, y yo les he dicho a ustedes, amados míos, que antes de que ustedes escuchen y oigan otro tipo de enseñanzas, de doctrinas, de profecías, salidas de no sé dónde, ustedes necesitan utilizar esa espada de sangre para poder... Necesito decirles a ustedes algo muy importante que el Señor me está diciendo. Primero, quiero que ustedes pongan mucha atención. Traten de concentrarse 100% en lo que van a escuchar. Mayormente, si ustedes vienen de retirado, ¿verdad?, relativamente retirado, hermanos, no se vayan sin recibir la porción que Dios quiere que reciban. Sería muy triste y una desgracia verdadera que ustedes vinieran y solamente perdieran su tiempo. Traten de aprovechar lo más que puedan lo que Dios tiene para todos ustedes. Déjenme mostrarles una situación bastante hermosa que tiene que ver con el uso de su espada de la sangre. Acuérdense ustedes que yo les había dicho, de acuerdo a la palabra de Dios, descrito en el libro de Segunda de Pedro, vamos allá, para no errar, para no estar vacilando acerca de si será o no será. Vamos a esta... Perdón. A esta palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a estudiar un poquito más ahí la palabra de nuestro Dios y observemos aquí algo trascendental. Tengo que hablarles sobre muchos aspectos, amados míos, porque lo que voy a mencionarles al final, o sea, sólo estoy haciendo una conversación con ustedes antes de entrar en el tema, en el mensaje. Hay una parte aquí donde dice en el versículo 10, capítulo 3, segunda de Pedro, versículo 10. Si tienen listas ahí sus Biblias en Hebreo, no sé, para que puedan ayudarme cuando requiera de algo que Dios nos esté mostrando a través de su Biblia Hebrea. Ahora, yo la tengo aquí, pero tengo que estar moviendo muchos botones, y esto me distrae y pierdo el hilo del Espíritu de Dios para poder estar mencionándoles a ustedes lo que es necesario que vean. Dice la palabra de Dios en el versículo 10. Ahora voy a pedirles, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Levántenlas, por favor. Quiero ver sus Biblias. Muy bien. Quiere decir que cada Biblia es una voz fuerte que se va a levantar para leer. Voy a pedirles también que lean tan fuerte como puedan. ¿Cómo dicen? Muy bien. Ahora, déjenme darle lectura. Dice así. No porque hayan leído mal, sino para que quede bien grabado para nuestros hermanos de Internet. Más el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ello están serán quemadas. ¿Por qué los llevo a este versículo, y qué tiene que ver con la espada de la sangre? Mire, estoy hablando, estoy relacionando este mensaje para aquellos que ya han recibido su espada de la sangre, y que la están trabajando en este tiempo. Amados, déjenme decirles esto. Este versículo bíblico, dice que todas las obras... ¿Me están oyendo? Solo quiero llamar su atención para saber que la palabra va a entrar a sus corazones y a sus mentes. Quiere decir aquí la palabra de Dios que todas aquellas obras que no proceden de Dios, que no han venido de Dios, que Dios no ha ordenado, que Dios no ha establecido, hermanos, quiere decir que cuando la majestad y la gloria del Señor, cuando Él venga con su gloria de resurrección, cuando Él venga con su gloria cabod, cuando Él venga unido con la gloria shequina de su nombre, con esa gloria de su nombre, quiere decir que cuando Él venga, ¿cuándo será esto? En la segunda venida del Señor. En la segunda venida del Señor. Para quienes de alguna manera andan un poquito distorsionando, o a lo mejor no logran hilar bien los acontecimientos proféticos, déjenme decirlo, aunque estoy seguro que todos lo saben. La segunda venida es lo que va a marcar el final de la gran tribulación, que tiene una duración de tres años y medio, o cuarenta y dos meses, o mil doscientos sesenta días. Es antibíblico y no tiene fundamentos bíblicos pensar que la gran tribulación va a durar siete años. Eso es una locura. Es una locura descabellada que los escatólogos y los falsos profetas han estado anunciando y predicando. Ahora, entonces, cuando venga la segunda venida del Señor, y lo vuelvo a repetir, todas las obras que no procedieron de la mano de Dios, que no fueron obra de Dios, van a ser calcinadas, van a ser arrasadas. Mientras que aquellas obras que Dios estableció, que Dios le dijo al hombre que hiciera, porque venía de la obra de Dios, de la mano de Dios, del plan maestro de Dios, etc. Cuando venga ese fuego consumador, todo va a permanecer siempre y cuando sean obras exclusivas que Dios ordenó que fuesen hechas. ¿Eso queda entendido? Si no queda entendido esto, amados míos, no van a poder comprender lo que voy a decirles acerca de la espada de la sangre. Ahora, escúchenme. Si ustedes están oyendo a esos falsos profetas, a esos falsos apóstoles, y si usted ya está fascinado y está encantado porque han fascinado tu corazón, han encantado tu corazón, y te han llenado de un mundo de conclusiones, mira hermano, yo no voy a ser quien para desmentir, para poder decir, ¿sabes qué? Este es un falso profeta. Puedo decirte dos cosas, pero la más importante es la primera que te voy a mencionar. Primero, usa la espada de la sangre, Sharmakajaya, para pasarla, Sharmakajaya, sobre todas esas profecías que están subiendo por internet y que Satanás está cautivando la mente y está usando a hombres y mujeres y hasta niños y jóvenes para lanzar sus falsas profecías. Toma la espada de la sangre, pero si tú no has estado en el momento cuando Dios dio la espada de la sangre, entonces hermano, lo siento mucho por ti, porque no vas a poder hacer esta prueba. ¿Cuál prueba? La prueba de que si tú tomas la espada de la sangre y la pasas sobre todas esas profecías y si estas caen en pedazos por el poder de la sangre y caen a tierra cual gusanos, gediondos y apestosos, entonces quiere decir que el poder de la sangre te está demostrando que eso no viene de Dios y que Dios no está ahí, porque si Dios estuviera la espada de la sangre podría pasar por encima de todo aquello y permanecería y permanecerá eternamente, pero de otra manera hermano, necesitas contar con esa espada de la sangre. ¡Aleluya! La segunda, la segunda, jamás Dios trató proféticamente de destruir países, de matar gentes por medio de profecías, Dios jamás trabaja en política como esos profetas, más que profetas, son profetas de la política podrida que hay en el mundo entero, Dios no trabaja nunca ahí, Dios trabaja exclusivamente con aspectos espirituales y cuando se trata de una matazón, Dios no está hablando de matazón, de gentes en países, sino de ejércitos, de demonios, de cosas terribles que hay dentro de ti, hay dentro de mí, Dios está diciendo, cuando les hablé a ustedes de terremotos, cuando les hablé de terremotos, yo les hablé de ese espíritus, de ese tipo de espíritus que ocasionan terremotos y confusión dentro de tu corazón, dentro de tu mente, donde está habitada por un mundo de demonios, a los cuales Dios necesita destruir dentro de ti y no a través de gentes, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento y Dios les conserva la vida, bendito su nombre. La siguiente cosa que yo necesito decirles, y si quieren de veras oír de profecías, si de veras, de verdad quieren ustedes oír de profecías, aguárdenme unos segundos y voy a llegar a un punto clímax donde ustedes necesitan oír todo esto. más les vale hermanos sacudir su mente y vaciarla, vaciarla de todos esos espíritus de falsos profetas que están hablando un mundo de tonterías que ni siquiera tiene fundamentos bíblicos, en donde la Biblia menciona a una tal Berenice Richard Hicks, en donde en la Biblia menciona a una Graciela Esparza o a un Daniel García, en donde o en donde la Biblia menciona a un Cash Luna o a un Maldonado o a un Benihín, a ese tipo de gente podrida, ¿dónde la Biblia habla de eso? La Biblia está en cosas más grandes, la Biblia está en cosas que están bíblicamente habladas, la Biblia se sustenta y la sustenta el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la Palabra es lo que sustenta y respalda la Palabra de Dios, pero cuando Dios va a hablar proféticamente y va a decir esa sea si o no ni a 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 ni mi hijo Daniel García Lisiaga, el siervo más grande que hay en el universo donde Dios va a hablar de semejante podrida criatura que está enfrente de ustedes, Dios no habla de esa manera, Dios no está ahí en ese tipo de gentes, Dios está en el Espíritu, en la Palabra, Dios está en contra precisamente de esos espíritus que tratan de engañarte, que tratan de desviar tu caminar, que tratan de impedir que tú llegues a lo que el Señor está preocupado, ¿en qué creen ustedes que el Señor está preocupado por ustedes? ¿en qué? miren bien como dije, ¿en qué está preocupado el Señor acerca de ustedes? No, no, tampoco, a ver hermano, mire, en ser la esposa, gloria a Dios por eso, en ser la esposa, Él está 100% preocupado, y Él no tiene otra cosa más que, hermano, cuánto, en el lugar donde Dios mora, donde está la silla, el trono de su majestad, y donde está el amado Hijo resucitado, crucificado y resucitado, hermano, ahí no hay tiempo, ni espacio, no existe un reloj, no existe nada de eso, así que la pregunta que voy a hacer es tonta, pero tengo que hacérselas, ¿cuántas horas estará el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo doblando rodillas por ti y por mí? Aunque no hay horas, pero vamos a usar nuestra manera de raciocinio, las 24 horas del día, el Señor simplemente puede levantarse de estar de rodillas y mirar hacia la iglesia de Panditlán y ver que muchos no vienen a la iglesia, que muchos no están orando, que muchos no están ayunando, que muchos no están leyendo su Biblia, un tremendo dolor en el corazón lo obliga a seguir doblando rodillas mientras que Él pueda tener la esperanza de que en un momento determinado tú abras tus ojos y empieces a caminar delante de Dios de la manera correcta como debes de hacerlo. Así que ahora escuchen un poquito más, escuchen algo más. Luego Dios nos ha dado hace unos días en esta vigilia velada nos ha dado la revelación de cuál es el lugar donde más está escondido por así decirlo el nombre secreto o los dos nombres engendrado y no engendrado que componen el nombre glorioso ya o el memorial del nombre ahora Dios nos empezó a abrir una puerta nueva yo se los dije a ustedes en esta vigilia velada Dios abrió una puerta nueva donde ahora Él nos está llevando a un lugar donde nunca jamás habíamos visto una revelación más grande de su nombre y ahora lo sabemos bendito su nombre ahora ahora lo saben verdad en dónde está esa revelación la revelación más grande de su nombre que Él jamás nos haya dado o revelado en toda la historia del cristianismo fuerte no escuché tienen que decírselo al diablo en la sangre déle un aplauso glorifique esa sangre shanamakajaya heba Yeshua Mashiach anamakashanamakajaya halal 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 yeba yeshanamakajaya ahora santos escuchen con toda atención Dios nos ha llevado a ese conocimiento de su sangre y cómo es que sin que le preguntemos al Señor las cosas sin que tengamos que preguntarle qué cosa podría uno preguntar yo se los he dicho a ustedes ¿por qué hemos sido enseñados hemos sido enseñados a adorar la sangre bendecir la sangre exaltar la sangre agradecer la sangre shanamakajaya por qué qué hay de especial en esa sangre qué hay de especial en esa sangre ahora respondan qué hay en esa sangre otra vez otra vez bendito su santo nombre halal yeshanamakajaya halal yeshanamakajaya no creen que esto sea una verdadera profecía no creen ustedes que esto es mejor que oír a cualquier fulano de tal que trae profecía anunciando terremotos y anunciando que matazones y asesinatos no creen que la profecía de la sangre es super shanamakajaya es superior a cualquier profeta falso que anda por allá ganando corazones para satán para lucifer no creen que es mejor la profecía que sale de la sangre déjenme acordar de un texto está en hebreo si ustedes recuerdan lo estuvimos viendo aleluya bendito su santo nombre dios quiera y el señor rompa ataduras aleluya aleluya quiero quiero esta parte el otro día se los di donde dice que si la sangre de Abel tiene para aclamar a 12 a ver el otro día les prediqué sobre eso quiero que vayamos a esa parte a ver si lo entendemos por ahí ah alguien ya lo encontró alguien me habló a ver hebreos 12 24 aleluya 12 24 12 24 amados yo les voy a dar un consejo ahorita están levantándose como dijo el señor proféticamente se levantarán falsos profetas como se levanta la hierba mala en el campo y aún hasta en tierra seca y tierra húmeda están levantándose un mundo de falsos profetas que necesitan ustedes tener sabiduría para saber a quien van a dar sus oídos y a quien van a seguir bendito su nombre leanlo fuerte por favor que habla que cosa que habla la sangre del cordero la sangre del nuevo pacto berit habla más claro más fuerte más poderoso que la sangre de Abel y miren que cuando la sangre de Abel en el libro de Génesis clamó y habló delante de Dios hizo pararse de su trono al padre e hizo que descendiera al huerto del Edén que pasará si ustedes toman la sangre del cordero y dejan que esta hable Yomá Alá Yomá Alá Yomá 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 Bendito el nombre del Señor Gracias a Dios, gracias a Dios Ahora, vean cuán grandes maravillas Podrían ustedes hacer Y pueden hacer Tan solo con la espada de la sangre Pasar por la sangre Y lo que perdure Lo que quede de pie Lo que soporta el corte de la sangre De la espada de la sangre Es porque aquello viene de Dios La tercera cosa La tercera cosa Oigan bien La tercera cosa es que El Señor nos dijo hace ocho días Que nos iba a dar Nos va a dar Una danza de la sangre Algunos de ustedes Ni siquiera van a saber En qué momento Ustedes ni siquiera se van a percatar En qué momento Están girando Danzando en derredor de la sangre Porque cuando menos sientan El calor en sus pies Ese calor consumidor Este es el fuego de la sangre Este es la gloria de la sangre Es la gloria de la sangre Yeshua Y ahorita que estábamos en la alabanza Estaba diciéndole al Señor Señor Ayúdanos No te olvides de tu promesa Nos dijiste que nos ibas a dar Esta danza de la sangre Y esta es una de las últimas cosas Que el Señor Espera derramar sobre la vida De cada uno de ustedes Ahora Así que el Señor estaba Afortunadamente Y bendigo la gloria de mi Dios La misericordia de mi Dios Y Él estaba diciendo Primero Necesitan recuperar la danza Necesitan recuperar la danza No, el Señor me estaba diciendo Hazles saber Que no necesitan depender Del que está a tu lado A tu derecho A tu izquierda O atrás O adelante de ti No dependes de Él Si está muerto Si está frío Si ya Satán Le robó la sangre Dile que no se preocupen Cada quien es individual Cada quien debe buscar Lo suyo propio Si ustedes van a estar esperando A que toda la iglesia de Panditlán Del Cantar de los Cantares Sea una pista de danza Y alabanza En el Espíritu a Dios Para que tú también lo hagas Hermano Que equivocado Que tan muerto Estás delante de Dios Que falta de espiritualidad En tu vida Porque mira hermano Ahora es algo personal Y si tú no vas a manejarte De manera personal Mi hermano Hermano Estás metiéndote En el hoyo Fúnebre De tu compañero Que está aquí en la iglesia Que no sé por qué razón Ni tú lo sabes Posiblemente Porque ha perdido El gozo De la sangre El gozo De la salvación Etcétera Porque se ha dejado Despojar de la sangre Ni tú Ni yo Lo sabemos Pero el Señor Está empezando A formar Aunque sea Pequeños ejércitos Donde tú Empieces Hermano A trabajar De forma individual ¿Qué te interesa Hermano Que tú seas Una persona Fría O muerta Perdón La que está a un lado De ti ¿Qué importa Que él sea Una persona fría? Tú tienes que buscar Tu propio fuego Acuérdense hermanos Ahora Déjenme decirles algo Se lo estaba yo Mencionando a ustedes Si mal no recuerdo No sé si el viernes Por la noche Estaba hablándoles Y les decía ¿Quieren de veras Oír profecías bíblicas? Profecías Donde Donde La Biblia Y el Espíritu Santo Se mueve No en la vida De que De que Los españoles Van a matar A su presidente Y que Y que Obama Va a caer en manos De sus propios Dirigentes Y consejeros La Biblia Nunca habla De eso Todo tipo De gente Que anda Metiéndose En eso Son satánicos Porque la Biblia No está hablando De eso Yo se los comprobé Cuando estuve Hablando con ustedes De los estudios Relacionados Al anticristo A la bestia Al falso profeta Y yo les dije Que la bestia No va a venir A formar En la tribulación Un consejo Político Gubernamental Un consejo Político Gubernamental Judicial De una nueva Policía Etcétera No va a emprender Una batalla Para implantar Una moneda Única Y exclusiva Para todo el mundo Quien se mete En esos menesteres De profeta No tiene nada Más que De albañil Y creo que ni de albañil Así que hermanos La Biblia Te habla De que el anticristo Viene Con aspectos Cien por ciento Espirituales No materiales Entiéndelo Y si tú estás Ávido De saber Sobre profecía Y cosas como estas Bueno No voy a tener tiempo Pero les voy a recomendar A ustedes Si es que quieren Hacerlo en casa Les voy a dejar Una tarea De estudiar En casa Ezequiel Capítulo cuarenta Al cuarenta y siete Capítulo cuarenta Al cuarenta y siete Esto es importante Si ustedes De veras Quieren oír Profecías De las que El Espíritu Santo Está empeñado En mostrarnos Ahora les voy a decir En breve Y en forma Muy sintetizada De que nos enseña Todo esto La Biblia La palabra de Dios Nos enseña Claramente Cuando Jesús Dijo El príncipe De este mundo Viene El príncipe De este mundo Viene Dice Pero no tiene Nada conmigo Porque no hay Nada Suyo Que le pertenezca Y que esté Dentro de mí No hay nada Que yo tenga Para él Pero también La palabra de Dios Dijo Que este príncipe Vendría al mundo Y que la nación Y que la nación De Israel No la iglesia Católica Sino la nación De Israel Ya le tenían Y le iban a tener Preparado Un templo Un santuario ¿Saben para dónde Voy con esto Que estoy diciendo Verdad? Ahorita Como nunca jamás El mundo Vive bajo Una expectativa Bastante fuerte Pero Satanás Trabaja En doble sentido Por un lado Levanta Falsos profetas Para cautivar La mente De muchos Incautos Que no tienen El Espíritu Santo Y si lo tienen Piensan Que es el auténtico Espíritu Santo Cuando que hace tiempo Que ya fueron Despojados Del verdadero Espíritu Santo Y ahora están siendo Manejados por un Espíritu usurpador Que se hace pasar Por el Espíritu Santo Y que precisamente Este falso Espíritu Santo Nunca les va a dejar No les va a permitir Discernir la verdad De la palabra de Dios Así que esto Está distrayendo La mente De muchos Cristianos Distrayéndolos Por medio De falsos Profetas Mientras que Por acá De este otro lado El anticristo Satanás Leviatán Está trabajando Para edificar Un templo Un templo Ahora No quiero Ahorita Distraerme En leerles Toda la información Al pie De la letra Puedo hacerlo Puedo hacerlo Pero no quiero hacerlo Solamente quiero Compartirles Algunos conceptos O principios Que van a ser Importantes Para ustedes Para ustedes Y por qué Lo hago Porque ustedes De una forma U otra Han conocido Y han oído La importancia De la palabra de Dios Y saben a lo que se refiere Ahora Hagan de cuenta Que estoy leyendo Los artículos Que han estado subiendo Precisamente La nación De Israel ¿Están oyendo Lo que dije? No lo subió El hermano Mario No lo subió Daniel No lo subió Saúl Lo subieron Los mismos Judíos Uno Uno Un título Por lo menos Un título Las cortinas Del templo Que separan El lugar santo Del lugar santísimo Ya están listos Para ponerlos Sobre el nuevo Templo Sobre el tercer Templo Que se está construyendo Esto Si es verdadera Profecía Y no eso De que Acá es luna Lo van a matar Sus propios Sus propios Seguidores Eso es basura Eso es basura Sacúdesela De su mente Quita eso de su mente Y empiece a mirar Al verdadero Espíritu De la profecía Además yo le he dicho A usted Incansablemente Que ya no Hay profetas No existen Profetas No existen Hombres personales O mujeres Que se digan Vamos a recibir La palabra Del profeta O de la profeta Lourdes O de la profeta Graciela Eso es Eso ya no existe Si ya no es bíblico Existe Como se los he dicho El espíritu Y la profecía Porque esto va a ser Eternamente Y para siempre Jamás El profeta Y el único El único El único Profeta Que hay en el universo En los universos Es el Señor Jesucristo Así que los demás Son pura basura Y que tristeza Que gente Que conoce Y que uno cree Que conocen Tanta palabra Se dejen engañar Tan fácilmente Ahora me doy cuenta Que el Señor Viene pronto Ahora me doy cuenta Porque la Biblia Dice que aún Los escogidos Y aún Los que tengan Espíritu Santo Serán engañados Y eso Esto es verdadero Bien Ahora Yo necesito Informarles A estos santos Pero quiero Hacer hincapié ¿Por qué Me interesa Mencionar Esto? ¿Dónde radica La intención De este asunto? Ahora Óiganlo Y ojalá Y usted pueda Compartir esto Con sus hijos Con su papá Que se quedó En casita Con su mamá Que quedó En casita Con tus hermanas Que deberían De estar aquí Y se quedaron En casa Quiero que lo compartan Les dije Hagan de cuenta Que estoy leyendo La información La información Es esta Tenemos Todo listo Para echar Para funcionar El tercer templo Que de acuerdo A las escrituras En el libro De Ezequiel Del capítulo 40 al 47 Elohim Nuestro Dios El Dios De nosotros Los judíos El pueblo Escogido de Dios Nos ordenó Nos ordenó Que construyéramos El tercer templo Así que todo esto Ha sido Una contestación A nuestros ruegos Oraciones Y súplicas A Elohim Eterno Para que Él nos conceda Construir Este tercer templo Lo único Es que ya Tenemos Todo listo Todo está listo Están trabajando Arduamente Para que Siguiendo Las instrucciones Del libro Del éxodo Ellos están Reconstruyendo El templo El santuario Todo 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 Exactamente Íntegramente Al mil por ciento De lo que era El templo En el libro De éxodo Ellos dicen Lo que nos está faltando Son Igualar Los colores Desde aquí Desde aquí Yo quiero que ustedes Empiecen a hacer Conclusiones Ahora Déjenme decir algo No quiero Ofender a nadie No es mi intención Sé que tengo Gente Mixta Dual En cuestión De gentes Estudiantes O estudiosos Y en gente Decidiosa Que nunca Toma un libro De la hermana Higgs O toma su Biblia Para estudiar Así que Lo lamento Mucho Pero yo Tengo que hablar Pero lo que voy A decir Es algo Que cualquiera Que ha leído Su Biblia Sabrá A donde voy Si gusta Anotarlo Para que después Ustedes Hagan Conclusiones Ahora Vamos a ver Ellos Están batallando De una manera Muy grande Y sorprendente Con algo Que no Logran Poner O igualar Los colores Que Dios Dijo Que ellos Utilizaran Tales como El escarlata El azul Que no pueden Ellos Y no pueden Ellos Conseguir Los tintes Para darle Originalidad A los tonos De acuerdo A lo que Dios Dijo En el libro De éxodo Esa es la primer Cosa que quiero Que ustedes Pongan En su mente Si ustedes Quieren De una vez Lo vamos Ventilando O simplemente Se los voy Dejando De tarea A su propio Criterio Conforme Al muchísimo Conocimiento Que han recibido De la palabra De Dios En este Maravilloso Lugar La siguiente Cosa Ellos Han Conseguido Mujeres Mujeres Que de acuerdo A la Biblia Tienen que ser De una tribu Especial Entre las doce Tribos de Israel Para que sean Ellas Porque ellos Piensan Y dicen Esta tribu De mujeres Son las que Tienen La unción La inspiración Por herencia Genética De que ellas Nos van a ayudar A bordar A tejer Y a buscar Los colores Que deben de ponerse En las cortinas Más adelante Ellos dicen Tenemos Gentes De la tribu De Leví Tenemos Gentes De la tribu De Leví A los cuales Hemos investigado Profundamente Sus raíces Que vienen De la tribu De Leví Y tienen Nombres Que corresponden A esa tribu De Leví Para que ellos Hagan Las labores En el gran Templo Que está allá Para inaugurarse Más adelante Ellos tienen Ya La leña Tienen Los leños Especiales Sacaron Fotografías Donde están Los grandes Cúmulos De leña Que van A usarse Para el altar Del sacrificio Y tantas Cosas Como estas Ahora Voy a Tomar El tiempo Para Acortar Un poco Esta conversación No sé No sé A cuantos Les interese Realmente Oír Toda esta Información Pero ahora Hay un punto Interesante Ahí Dicen ellos Nosotros El pueblo De Israel Nada más Estamos Esperando Que aparezca El Mesías En el momento Inmediato Cuando el Mesías Aparezca Inauguraremos Con una Fiesta Tremenda Como nunca Jamás Se ha visto En la historia La inauguración Del templo Porque el Mesías De Mesías Estará Ya aquí En la tierra Y esto Es lo único Que estamos Esperando Antes de Llegar a ese Punto Otra vez O regresar A él Déjenme decirles Algo Que ellos Mismos Ellos Mismos Escriben Y dicen Nosotros La nación De Israel Aunque Rechazamos A ese Mesías Que dice Que ya vino Y que se hizo Pasar por el Mesías Pese a que Él Según Él Cumplió Con toda La ley Y cumplió Con Todo lo Relacionado A las fiestas Y ceremonias En el Tabernáculo Ante Ante Las Naciones De la Tierra Pareceremos Necios Y Obstinados Y Tercos Pero eso No nos Interesa Estamos Esperando A nuestro Mesías Y nada Más Falta Él Para que El Templo Tabernáculo Se inaugure Ya lo Habíamos Ya lo Habíamos Visto En otro Tiempo Pero Que bueno Que me Recuerdas Ya tienen Todo Todo Está Hecho A la Perfección Los Antecedentes Que yo les Dije Que anotaran Que no había Ninguno Que tomara Notas Yo les Voy a Pedir Entonces Que si no Tomaron Notas Es porque Lo saben De memoria Así que Voy a Estar Preguntándoles A cada Uno Para que Me digan Por qué Hago Relevancia En esos Temas Pero antes De que Les pregunte Déjenme Decirles Una Cosa Yo les Comentaba Amados El viernes Y les Decía Hermanos Voy a Tratar De repetir Algunas Cosas Para el Domingo Que es Cuando uno Espera Que vengan Más Hermanos Y hermanas Para que Escuchen Para que Escuchen Directamente Esta Información Lo que Yo quiero Mencionarles Es Estos Santos Cuando Van De veras A entender Que ahorita Ya no es Tiempo De jugar Al cristiano Que ya no es Tiempo De andar Jugando A donde Voy A donde Me quedo A donde Voy a oír La palabra A donde Me gusta Y a donde No me gusta Ya no hay Tiempo Amados Hermanos De estar Haciendo Sus Berrinchitos Y sus Caprichitos Fallándole A Dios Todo el Tiempo Y Presumiendo De que Son Gente Que están Caminando Bien Delante De Dios Cuando es La mentira Más Grande En la que Satanás Los ha Sumergido Amados Ya no Hay Tiempo Ahora Todo esto Que ustedes Están Viendo Es En serio Si yo Les pudiera Abrir El correo Electrónico Por lo Menos El correo Electrónico Mío Y pudieran Ustedes Pasar Cuanta Grande E inmensa Cantidad De Información De parte De los Judíos Han Subido Para que La gente Esté Consciente De lo que Ya está Por venir Lo que Está Por suceder A una Brevedad Como nunca Antes En la vida Lo habíamos Notado O habíamos Visto Le decía El otro día Creo al hermano David Para mí Es una Desesperación Que si yo Estoy allá En mi cuarto O si estoy Estudiando Alguna cosa O estoy Meditando Puedo Tener La plenitud La claridad De las cosas Que me gustaría Decirles Pero ya Cuando estoy Aquí en el púlpito No sé Cómo Explicarlas No sé Cómo Decírselos No sé Cómo Hacer Para que Estas Estas Cosas O antecedentes Entren En el corazón De ustedes Y hermanos Es el tiempo En donde Ya Se acabó El tiempo Es el momento Donde ya El tiempo Es lo que Menos hay Lo que Menos hay Es tiempo Y usted Todavía Está complaciendo A sus hijos Chiquitos Niños Jóvenes Adolescentes Los está Complaciendo Para que ellos Se alejen De Dios Y el culpable Eres tú Y no las circunstancias Que los rodean Porque tú no tienes Poder y autoridad Sobre ellos Ni tampoco Tienes el amor Suficiente Para persuadirlos Sobre Sobre que El tiempo Ya se terminó Ahorita ya No es de que Bueno Como quiera que sea En cualquier iglesia Es bueno Refugiarnos Y buscar a Dios Incorrecto Incorrecto Esa es una falacia Esa es un engaño De Satán Donde quiera Puedes oír la palabra Vean Salgan tantito Allá afuera Y si no quieren salir Abran su Computadora Abran el internet Vean Como están Podridas Las iglesias Las congregaciones Vean Como están Y si ustedes Están pensando Bueno Pues donde quiera Que sea Aquí a la vuelta De mi casa Hay una iglesia Ahí me voy Y me meto Y con eso Me voy en el rapto Incorrecto Hermano Tienes que pagar El precio Si de veras Quieres irte Con el Señor Pero déjame Decirte Pienso Siento Que el corazón De ustedes Está demasiado Indiferente A lo que estoy Hablando Y déjeme Decirles Entonces Las cosas El hecho De que ellos Dicen Solamente Estamos Esperando A nuestro Mesías Para inaugurar El templo Ustedes Saben Y ellos Lo resumen Y lo Proclaman Y dicen Sabemos Lo que las iglesias Cristianas Dicen Que ese Mesías Va a ser El anticristo Porque se basan A las palabras De aquel Falso Mesías Que vino Llamado Jesús El carpintero El Galileo Él dijo Otro Vendrá En su propio Nombre Y ustedes La nación De Israel Lo recibirán Abiertamente Dice Pero como Nosotros No es Ese Nuestro Mesías No creemos En ese Falso Profeta La palabra De Dios Nos dice Que nuestro Mesías El nuestro El de la nación De Israel Ya no tarda En venir Ahora Escuchenme Yo puedo Sentir Que hay Mucha Indiferencia En lo que Estoy diciendo Por eso Voy a cortar Ya el tema Pero solamente Les voy a decir Lo último Entonces Aleluya Gracias 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 Si Amén Gracias Jesús Gracias Jesús Alabe Al Señor Alabe Al Señor Bendito Su Santo Nombre Gracias Jesús Gracias Dios Ahora ¿De qué manera O de qué forma Puedo decirles A ustedes A veces Ya ni siquiera Sé qué palabras Usar Para ustedes Creo que Sentí más fuerte El Espíritu de Dios El viernes Que estaba Hablándoles A ustedes Sobre esto Que ahorita Que puse Todo mi empeño Y toda mi dedicación Para decírselos Que puedo decir Algo 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 que ustedes Lo saben Desde hace muchos años El Señor Viene ya ¿Vieron? Se dieron cuenta Se dieron cuenta Cuatro Cinco Aménes Indican Únicamente Que Es un amén A lo mejor Que sale Por costumbre Y créanme Hermanos Que eso Como le duele Al corazón De nuestro Dios El saber El saber Que Él dice Ya voy Ya estoy A ir por ustedes Y siguen Y siguen Ustedes En sus pensamientos Y en sus Necedades Y en sus cosas Que ni siquiera Son trascendentales Puedo sentir Hermanos Que no hay interés Por oír Lo que estoy Diciéndoles Por eso Es que no me di A la tarea De leerles Paso a paso Todas las cosas Les dije Se los dejo A su conocimiento Que han recibido La palabra de Dios Si no me entendieron Hay tantas cosas Que me gustaría Decirles Pero No me salen De los labios Están en mi mente Y en mi corazón Pero es difícil Cuando el corazón De los demás Está cerrado Y la mente Está bloqueada Es cansado Hablar de todo eso Es cansado Pero ni modo Hermanos Yo les di La información Hasta donde pude Pero no puedo Luchar contra La indiferencia Y la dureza Del corazón De ustedes Al grado Hasta donde Leviatán Tiene cautivo Su mente Y su corazón Por mi No solamente Esto queda grabado En internet Queda grabado Delante de Dios Para cuando el Señor Me diga O alguien de ustedes Le diga al Señor Es que nuestro pastor No nos dijo No lo mencionó Está grabándose Hermanos En la eternidad Está grabado Perdón Estaban de él Nos estaban diciendo De los De los colores No, hermanos Que no los pueden Igualar Mira Mira Ok 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 Me gusta Pero Lo que pasa Es de que Puedo Puedo Sentir La gran Indiferencia Así es Miren Miren Lo que pasa Lo que están diciendo El Señor Jesucristo Viene pronto Estamos más Lo más cerca Lo más Lo más cerca Posible De que el Señor Jesucristo Ya se lleve Bueno Gloria a Dios Bueno Eso es correcto Ok Vamos a dejarlo Hasta ahí Porque de alguna Manera A lo mejor Necesiten ustedes Oírlo De la boca De otro tipo De pastor Y no No de parte Mía A lo mejor Eso les va a traer Una mayor Relevancia Y más importancia Si ustedes Lo escuchan Fuera de mí Lo cual No es malo Es correcto Porque dice La Biblia No hay profeta En su tierra No lo hay No hay profeta En su tierra Que sea reconocido Yo no me estoy Presentando como profeta Estoy usando Esas palabras Que el Señor Utilizó solamente Pero que más Pero que más puedo decirles Que más puedo hablarles Una Una de las cosas Más sencillas Es esta ¿Por qué no pueden ¿Por qué no pueden ellos Tener los elementos necesarios Para copiar Para preparar No copiar Para preparar Los colores Los tintes Etcétera ¿Por qué? Porque cuando Dios Le dijo a Moisés Que construyera El tabernáculo El arquitecto El proveedor De todo Era Dios mismo Él mismo Les trajo Los colores Los tintes Él mismo Les trajo Los elementos Los elementos Aunque fuesen Traídos Por algún animal Por algún Batracio Por algún Lo que sea Pero Dios Puso todo eso Ahora resulta Ahora resulta Que los Las plantas O los animales Extraídos Del mar No sé si se les diga Animales Que proveyeron A Moisés Y a los A los A los que Elaboraban Todo este tipo De colores Dios los tenía Ahí precisamente Ellos no necesitaban Otra cosa Más que ir Y tomarlos Porque Dios Se los preparaba Pero ellos mismos Están viendo Que ese tipo De hierbas O O Cortezas O Esos animales Del mar Caracoles Que proveían Que proveían Proveían De los colores Ya no existen Ya no están O sea Ya no están Ni en el mar Ni en la tierra Entonces ellos Están Están buscando Sustitutos Sustitutos Que puedan Dar Un por menor De la De la Colores O los tintes Que Dios Requería Cuando en el libro De Éxodo Había sido puesto Y hay muchas Otras cosas Más Hermanos Que me gustaría Hablarles Probablemente Cuando su mente Esté más Abierta Su mente Esté más Este Pues más Dispuesta Podré Decirles a ustedes Tantas cosas Pero no puedo Dejar De decir Una cosa Muy importante Hermanos Ya el tiempo Se acabó Definitivamente El tiempo Se terminó Hay un Mil por ciento De posibilidades Que el arrebatamiento Ni siquiera Terminemos El dos mil Catorce Es una Probabilidad De un Millón Por ciento De posibilidades Y esta es una Verdad Hermanos Que ustedes Deben de tomar En su corazón Y no En la forma Tan indiferente Como veo El corazón De muchos Porque ya Es algo Hermanos Donde uno Debe ya Yo se los decía El viernes Ya empezar A ponerse A cuentas Con Dios En todas Las áreas Que se pueda Entender Ponerme A cuentas Con Dios Ponerme A cuentas Con Dios En todas Las áreas Yo les mencioné A ustedes Varias Cosas Ponerse A cuentas Con Dios Con Dios La siguiente Dejen ya De mantener Y sustentar Esa carne Arrogante Esa carne Estúpidamente Arrogante Dejen esa estúpida Ignorancia Empiecen Empiecen a buscar Al Señor Como nunca Jamás En su vida Lo han hecho Empiecen Ahora si Hermanos A hacer Sus preparativos Porque ahora Es muy en serio Lo que está sucediendo Ahora ya No estamos jugando Ya no es el tiempo De que ustedes Digan Hermano Pero aquí La Biblia Dice Desde que yo era Niño Desde que mis Abuelos Siempre decían 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 Lo mismo Bueno yo solamente Te digo Si eso decían Tus abuelos Y a hoy La voz es cada vez Más fuerte Eso indica Entonces Que el Señor Ahora si En verdad Ya está Por cumplir Su promesa De regresar Por una iglesia Que se ha estado Preparando Así que hermanos Pues todo esto Es demasiado Importante Así que Bueno Perdón Hijo Pues miren hermanos Lo que dice El hermano Mario Pues Yo entiendo Yo entiendo Que todos Trabajan Van a la escuela Tienen sus actividades Cuando yo Inicie Predicando Por internet En las mañanas Y conste Que les confieso Que Dios Sabe Que lo he estado Desobedeciendo Porque el Señor Quiere Tres predicaciones Al día Esto me deja Total Y absolutamente Fuera De tener Una relación Familiar Con mis hijos Con mi esposa Y vivir Y vivir una vida Total Y absolutamente Perdida Únicamente En Cristo Jesús Yo tengo Yo tengo Tengo que estudiar Tengo que leer Tengo que investigar Tengo que hacer Muchas cosas De las cuales Algunas he dejado De hacer Porque ya no me da Tiempo Y tengo que abrir Espacio De tiempo Pero vamos El asunto Como el hermano Dice Yo creo que Muchos de ustedes Tenemos mucha gente Por ejemplo Por ejemplo Una hermana Yadira López Mi amada hermana Yadira López Ella Ella está En Veracruz O en Puebla No recuerdo Ya muy bien Ella trabaja Es una mujer Que tiene que trabajar Muy fuerte Pero Me estaba Mandando un mensaje Hace unos días Y me dice Hermano Yo llego de trabajar Pero me la paso Gran parte de la noche Oyendo Dos O tres Una O dos Predicaciones Que ya están En Youtube Para no perder La secuencia De lo que está Predicando ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir Que hay hambre Quiere decir Que hay necesidad Cuando yo dejo De predicar Una semana No una semana Dos días Que deje de predicar Por internet Ya tengo ahí El montón De 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 Mensajes Pastor No hubo predicación Pastor ¿Por qué no hubo predicación? Hay quienes Muy lindamente Y amablemente Me dicen Está usted enfermo Se siente mal ¿Por qué no predicó? Por eso no hubo predicación Está enfermo Y Pero nunca recibo Un mensaje Por decir Por decir Vamos a pensar De 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 Esther Que diga No ha habido predicación Nunca recibo Un mensaje de ella O de Sarai O de Juana Que me diga No predicó O Samuel Que diga No vi predicación Hoy en este día Tío ¿Qué pasó? Está enfermo ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay predicación? O que a lo mejor Che la diga Hermano Dani No hubo predicación Y llegué en la noche A buscarlo ahí En la computadora De Gaby No hay predicación Hermano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos necesidad De la palabra O sea No hay eso ¿Entienden amados? De Por lo menos De la iglesia local Dígase así No hay No hay preocupación Ni interés Por la palabra Mejor son Gente Gente Que escribe De Este lugar De islas Canarias Tenemos gente Que está Yéndonos En Kenia En África Y que apenas No hay una predicación Y ya más o menos Le estoy entendiendo Algunas palabras En inglés Porque ellos Escriben en inglés Pidiendo las predicaciones Son gente Que están en Kenia Y tan pronto No hay una predicación Y ya están hablando A través del internet Por medio del correo electrónico Y así Pueden ustedes Darse cuenta Que hay gente De muchos lados Pero hermanos Menos De la iglesia local Entonces Como dices Lo que yo puedo Lo que yo puedo hablar Como ahorita Que siento Que el Señor Está caminando Por ahí Donde Él quiere Que ustedes Oigan Toda la información Sobre lo del Tercer templo Que eso es Lo que marca La profecía Más grande Y más trascendental Hermano Que lo que ustedes Puedan escuchar Hay quienes Jóvenes Normalmente Pastor Usted Que conoce La palabra de Dios Puede profetizarme Si me voy a casar En este año Pastor Yo estoy Soy una señorita De trece años Quiero que Le ore a Dios Para que me diga Le pongo Tres nombres De tres muchachos Para que me diga ¿Quién ves mi novio De acuerdo a la voluntad De Dios? A veces Puedo decirles Hija Pero a veces Les digo ¿Sabes qué hija? El Señor Está casi A tus espaldas Y no te puedes Dar cuenta Y estás pensando En el novio En la novia Si para el 2020 Ya estaré casada ¿Cuántos hijos Tendré para el 2020? Son cosas Que me mandan decir Pero normalmente Son jovencitas Y jovencitos Bueno Hay quienes Hasta me dicen ¿Usted qué edad Tiene? Lo único Que atino A decirles es ¿Puedo ser Tu abuelito? ¿Puedo ser Tu abuelito? Dicen Uh Así le escriben Uh Y jamás Y jamás vuelven A escribir Pierden las esperanzas Con este carcamán Así que pueden ver Mis hermanos Bueno Ok Quiero que cantemos Algunos cantos No siento mucho Haber tomado Vuelo En el espíritu Quisiera que Pudiéramos tomar El tiempo Para Tomar la comunión En esta tarde El Señor Me ha estado Recordando Que en cada Vigilia Siempre tomamos La comunión Y esta ocasión No lo hicimos No sé por qué No sé ni por qué Pero bueno Dios nos dio Algo maravilloso Así que Vamos a preparar Nuestro corazón Vamos a preparar Nuestro corazón Necesitamos Pero si se oyen bien Si Pues a ver Bueno Vamos a A tomar el tiempo Se nos está yendo Vamos a darle Al Señor Nuestro corazón No sé cuántas Cosas En la mente De ustedes Estén Aconteciendo Bueno Gracias Mi hermana Normita Nuestra hermana Norma Ella nos escucha En Chicago Y nos da También Su Su punto De vista Déjenme Compartirlo Con ustedes Nuestra hermanita Norma Dice Según ellos Ya tienen Los colores De conchas Del mar Solo les falta El tejido De las cortinas Que es difícil De hacer Y tienen Dos años Aprendiendo Las mujeres Judías Dice la hermana Pero sin importar Esto Ya no tenemos Tiempo Yo quisiera Que así como Ella lo está Entendiendo Así como Ella lo está Comprendiendo Ustedes que están Aquí también Pudieran Contemplarlo Y comprenderlo Ya no hay Tiempo Santos Yo no sé Cómo Poder hacer Para que ustedes Comprendan Y entiendan Todo esto Vamos a Ven Ok Vamos a ponernos De pie De manos Míos Vamos a orar A nuestro Dios Gracias por tu Aportación Mi hermanita Norma Gracias por tu Aportación Yo pensé Que no estabas Porque nada más Veo A alemano Fabián Y alemano Carvajal Son los únicos Que veo ahí Pero hace rato Vi que estaban Tu clave Y de repente Se fue Ya no está Por eso pensé Que no estabas Hija Así que Bueno Teníamos También Cada ocho días Contábamos Con nuestra Hermana Aleli Pero también Ya no está Con nosotros No sé Qué ha pasado Tampoco Nuestra hermana Francia Tampoco Ha estado Ya con Nosotros Bueno Ojalá Y podamos Tener El Reanudar Verá Tener un Reanudar Con nuestro Dios En todas Las cosas Yo digo Que Que Los cantamos Pero Lloria a Dios No Es que yo necesito Cantar Pero Bueno Vamos a Vamos a darle Gracias a nuestro Dios Por favor Pongámonos De pie Y vamos a Darle Gracias al Señor Bendito su Santo Nombre Creo que Necesitamos Necesitamos Hacer mucho Mis hermanos Me siento Muy débil Espiritualmente Y necesitamos Y necesitamos Llenarnos De esta Fortaleza De esta Energía Que viene Del Señor Sabemos Que su Fortaleza Su Energía Es esa Fuerza Coag Sin ella No hacemos Nada No podemos Movernos Ni hacer Nada Así que Vamos a orar Vamos a pedirle A nuestro Dios Levanten Su Voz Ayúdenme A orar Bendito Dios Y Padre Eterno Bendito Dios En Cáles Amos Solicitamos Nores De Dios Que Valle En Cual Más 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 Dolor Y Más 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 Estamos clamando, señor Dios, estamos clamando de asistir a Dios, que es la iglesia de nosotros en nuestras vidas finales. A alimentar, a mi Dios, a serhalos estate. M feminidad de las quiseñas que hay de su vientre, a equilibrarse y abedr Realidad en nuestro corazón. ¡Gracias por Dios! 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 ¡Gracias por Dios!